¡Gracias! Si eres el timón, que dirige sus barcos hasta puertos, que eres consuelo, eres mi aliento, patrona de mi gente y de mi pueblo. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme, la que no me abandona y me va a encontrarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme, la que no me abandona y me va a encontrarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme, la que no me abandona y me va a encontrarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme, la que no me abandona y me va a encontrarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme a todas partes, la reina de la obra del poniente y del levante. Quienes acercarme, mi madre marinera que hasta el mar viene a buscarme, Gracias. 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 Venga, vamos a doblarlo para el otro lado, ¿para el barberito? ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Marineros! ¡Viva la Reina de los Madres! ¡Carmen! 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 ¡Viva la Virgen del Marineros! ¡Carmen! 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 ¡Gracias! 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 Un poco más, yo, ¿o? y 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